Así es, Amén. 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 pero lo que dice la palabra es así entonces sencillo pregunté al demonio la persona preguntó al demonio el demonio que estaba ahí y explicó porque fue que entró, entonces empieza a explicar no es que la suegra cuando estuve primer hijo le dijo a ella que nunca más iba a tener más hijos y entre yo soy yo y como te llamo tú, me llamo infertilidad el demonio de infertilidad demonio de infertilidad así que bueno, se fue el demonio bueno, no se me hace a un ver pero así tranquilamente acá la hermana de ayer no la puedo decir no la puedo decir no, la ley fue tremendo hay un video hay un video por ahí que veamos de cerca un pequeño video porque yo quiero el testimonio que va a dar aquí con ustedes escúchame bien no lo voy a poner solo el testimonio ahí pero ustedes van a hacer testimonio aquí mismo aquí vamos a colocar aquí a uno y va a ustedes a ver porque hermano y va a ustedes a ver cómo su vida va a cambiar de rapidez y ustedes van a ver ¿ok? aleluya ¿amén es más? hay un video por ahí más el video y sin que me le dicen en el canal para que se acostumbren ustedes los que no han leído mucho la palabra de Dios acerca del demonio carabero ahora una pregunta todos ustedes ya han aceptado Jesús como su único Señor salvador han sido todos cristianos porque están acá ¿entendrán? ¿todos? ¿han hecho los corazón de fe? ¿todos? ok todos son cristianos magníficos bueno vamos a hacer una única porque lo que vamos a hacer ahora se requiere que esté en mi columna el Señor porque hay gente que son cristianas pero pero de nuevo bueno a veces hay que hacer una cosa en serio de Dios ya la progresión es real o no son reales es criminal incerte la cosa de Dios incerte la cosa incerte la cosa si hay algo para que no que no que no haya que no que no bueno bueno si quiere si quiere puede colocar